medio violento. Sobre gustos no hay nada escrito, decía una señora que comía milanesa con dulce de leche. Bueno, lo vamos a decir así. Un montón, milanesa con dulce de leche. Sí, el dicho era otro, pero tenía que ver con las hormigas. Ah, ese no lo conocía. Ah, bien, después te lo explico en el corte. Che, bueno, día interesante. Oye, 8 del 8. 8 del 8. ¿Qué onda? Del 2024, que también da 8. El 8, gran portal energético para hacer pedidos, ¿sí? Pero tenés que tener... Pedidos ya, ah, no. No, no, pedidos ya, no. Según dicen, que tiene que ver con esto de las energías. Sí, sí. Y todos aquellos que les encanta la numerología. El 8, Jimena Latorre nos enseñó que es el número del infinito, de la perfección, del equilibrio. Claro, es como el 8, es el símbolo siempre del infinito, ¿no? Del infinito, claro. Justamente. Pero tiene que ver esto, bueno, con las energías cósmicas.